Al igual que los demás compañeros que hoy han pedido licencia, pues desearle a Mario todo el éxito del mundo. Ya lo decía hace un rato que dos extraordinarias personas van a competir por la gubernatura de Sinaloa, lo cual me da muchísimo gusto porque ese privilegio no lo tienen todos los estados. No todos los estados tienen candidatos honestos, candidatos trabajadores, candidatos sin un pasado de corrupción y creo que el caso del compañero Zamora es uno de ellos. Yo tuve la oportunidad de trabajar con él en la Comisión de Reforma Agraria. Tuvo la brillante idea de que saliéramos a los estados a recorrerlos. Estuvimos en Baja California, estuvimos en Tabasco, estuvimos en Hidalgo. Estuvimos en Baja Sur, escuchando a los ejidatarios. Se queda un gran pendiente de esta ley agraria que tanta y tanta justicia hace falta en el campo. Entonces, ahí lo conocí más de cerca. Me parece que es un hombre moderno, con ideas de futuro. Estoy segura que él no le va a apostar al compostolio. Yo no tengo la menor duda que le va a apostar a las energías limpias. Las imágenes que están viendo son las imágenes de mi bellísimo estado de Hidalgo, lo que hace la termoeléctrica de Tula todos los días, que no se repite en otros estados de la República. Es lamentable el daño a la salud. Entonces, creo que hoy lo que necesitamos es gente que entienda del futuro, que entienda de lo que viene, que entienda de esta enorme oportunidad que nos trae un tratado de libre comercio con Estados Unidos, que le está apostando de manera decidida al luchar contra el cambio climático. México puede ser un gran clúster tecnológico para ser suministrador de los insumos que Estados Unidos requiere para hacer realidad este tema. Yo estoy segura que Mario va a ser un gran gobernador, si así lo logra, y le deseo el mayor de los éxitos también. Gracias. Gracias.